¡Malos arriba! ¡Pero qué buena compañía, chingada! ¡Malos arriba! ¿Qué? ¿Por qué me hiciste esperar? ¡Alto mal! ¡Que tuve que olvidar! ¡Lo que se siente el amar! De ti, creo por casualidad ¡Oye, te vuelvo a encontrar! ¡No tengo nada por ti! ¡Nada! ¡Ha pasado tanto tiempo! ¡He esperado tanto tiempo! ¡He pensado tanto tiempo! ¡He perdido! ¡He perdido! ¡Alglesia no escucha! ¡Más fuerte! ¡Mi corazón! ¡Mi corazón! ¡Mi corazón! ¡Aplausos fuerte, chica! ¡Ya no recuerdo tus caricias! ¡Y tu cuerpo junto a mí! ¡Ya no recuerdo a tus besos, mujer! ¡Mi corazón está vacío! ¡Más fuerte, chica! ¡Más fuerte, chica! ¡Más fuerte, chica! ¡Aplausos fuerte, chica! ¡Mi corazón! Nuestro hermano rojo, chica. Aquí está, aquí está. Te tengo que confesar, de lo que pude aclarar, contigo no fui feliz. Ha pasado tanto tiempo, después de lo tanto tiempo, he pensado tal tiempo. Y he perdido, he perdido la presión, me he perdido la presión, me he perdido la presión. ¡Nexiste este mar! ¡Aplausos! 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 Ya no recuerdo tus caricias ni tu cuerpo juguario ya no recuerdo a tus besos mujer mi corazón está vacío ya no recuerdo soy viva ya no recuerdo ni quién soy ya no recuerdo la cafeta ya no recuerdo ya no recuerdo ¡Ven que tenés! ¡Mandos arriba! ¡Aplausos! 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 ¡Chico!